y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel y ultimate alliance sui madre mía tengo un inglés de alcor con que lo habéis flipado en el día que me habíais propuesto un reto vale me habíais propuesto un reto el mejor equipo con blade aquí me alegra que me hayáis propuesto este reto en concreto porque aquí ya no sólo entra el tema de estadísticas sino que vamos a tener que ver otro tema distinto que son los poderes y la información de las sinergias vale en concreto con filosangrientos no tiene no tiene sinergia vale pero si tenemos problema con punisher vale en tema de estadísticas os lo voy a enseñar si dejo de hacer el mongolito compañeros en tema de estadísticas no sé hacer estadísticas no hay duda o sea blade punisher morbius y motorista fantasma es como la manera más óptima de tener a blade vale quizá bajándonos un poco en midnight sands pero me faltaría uno para ser midnight sands pero con midnight sands no vais a sacar el máximo provecho de blade vale tampoco es un equipo que me motive en concreto mucho por punisher y motorista fantasma que son dos que hacen el mismo rol morbius y blade hacen el mismo rol podríamos derivar a morbius un poco a tanqueos hacemos un poco el tema de robar vida pero no es un equipo que me parezca muy top vale sinceramente es bueno porque es bueno o sea porque es que no tiene nada más que ver todas las las mejoras que tenemos en todos los sentidos vale o sea brutal pero si en el sentido de poderes y de ahí es donde entramos lo que hago que nunca habíamos hablado que son las sinergias vale como veis explosivos no tenemos sinergia por ningún tipo cortina de humos y bueno la verdad es que todo esto tiene sinergia con todo y si me hubiera gustado un poco explosivos con esa electra igual cambiando a morbius por electra o motorista fantasma pero volvemos con el mismo problema de antes te entra en conflicto con dos personajes que te juegan el mismo rol a ver es mal equipo no pero no es un equipo óptimo sea es un equipo que tiene que se puede disfrutar bastante es un equipo bastante interesante pero para misiones elevadas o alianzas o sea perdón o para hacer supervivencias elevadas no lo veo igual de bueno que un equipo con su base de físico su base de área su base de tanque y su base de soporte este equipo no lo tiene vale este equipo no lo tiene estos dos es a blade y morbius básicamente hacen el mismo rol parecido motorista fantasma y punisher hacer el mismo rol parecido de pegar área en plan un poco soporte entre comillas ya os digo morbius y blade hacen cuerpo a cuerpo aunque morbi y blade es que es un equipo que no hay mejor equipo para hacer con blade desde luego le dan mil millones de vueltas he cogido un millón millones de notas y no es manera de hacer un mejor hablado así que es cierto pues que eso podéis aprovechar el cuerpo a cuerpo vamos a hacer una misión para que veáis cómo funciona y saber misiones una cualquiera para que veáis un poquito de mal el tema de las sinergias y pues se asigo no sería un equipo que recomendase pero a ver dónde tengo uno 200 enemigos sabes que me encanta a mí cuantos más enemigos mejor no es un equipo que yo recomiende que yo diga tenéis que probar este equipo sí que a lo mejor pues eso para el tema de ir cambiando un poquito de roles y cambiar un poquito de tal pero si queréis hacer algo en plan una supervivencia a ver cuánto aguantas no sería el equipo que yo utilizaría pero sí que es un equipo disfrutón vale lo que pasa es eso mi manera de jugar es ya que pongo cuatro personajes pues que los cuatro personajes cada uno con una cosa distinta aparte que te acopre que te hagan algo más en lo que es en el grupo y este no lo tiene ya es un es disfrutón es para fans de estos personajes para fans de misma de midnight sans perdonar hijos de la medianoche y sin más os recomiendo por sobre todo eso morbius a con el tema de regenerar salud porque hemos visto genera bastante salud pero es que es eso fijaros blaze donde mayor le sacamos provecho es en el cuerpo a cuerpo en plan para romper defensas y tal no tiene mal daño o sea lo podríamos llevar un poquito a daño y llevar a morbius eso a robo de vida para suplir ese ese aspecto de tanque que no que necesitamos blade se acaso a daño oa rotura de armadura no estaría mal pero es que os digo se me antoja un poco que me faltan me faltan me faltan me faltan cosas en el en el equipo a ver que también os digo que por ejemplo ghost rider lo puede llevar tanto a área como para un poco si le metes vida aguanta bastante tiene bastante buena salud pero es que no no sé vosotros qué os parecerá yo espero que por lo menos que cuando probéis el el equipo me diga si el romeo pues es que vaya top vaya top vaya equipo top bueno pues yo me alegraría madre mía espérate porque tengo el mando a ver por favor donaciones para que me llegue para un mando nuevo porque muchas veces no juego a la switch por el tema de me saldrá de que mando está hecho una mierda vamos 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 hijos de la medianoche hijos de la medianoche a mí vamos un poquito con morbius morbius de verdad vale no ya el leto yo no sé vosotros yo le tengo una manía ya el leto yo es que ya me dicen oye ya el leto va a hacer una película yo bueno pues espérate que voy a ver si la puedo evitar para no verla vale ahí está ahí está ojo morbius morbius me lo paso como un enano tiene un par de ataques muy buenos y morbius yo me lo paso como un enano y ghost rider los que me hayáis seguido desde el principio en marvel ultimate alliance sabéis que ghost rider ha sido mi mi área desde principio casi del juego y luego lo que pasa es luego pues empezaron a salir personajes empecé a subir personajes y lo dejé un poco en el olvido pero ghost rider le he dado le he dado horitas porque por ejemplo es no es de los que haya subido con lo tengo ciento y pico pero no es de los que haya subido ni con trucos ni con nada o sea trucos vale perdóname la expresión pero es que es en plan glitches en plan farmeo de experiencia abusiva pues de ninguna de esas maneras subía a ghost rider simplemente pues jugando campañas y usándolo mucho pero que lo que es mucho porque sinceramente no me acuerdo cómo te lo dan y es que es brutal así le lleváis además con aumento de daño de fuego yo lo disfruto muchísimo es que fijaros todo casi todos los ataques tienen el atributo fuego hay muchos ataques de y voy a hacer un inciso que tienen el atributo fuego o sea o que tienen el aspecto como que estuviéramos pegando con fuego pero luego no tienen fuego eso tener en cuenta que el atributo fuego como base de daño no no es simplemente una mejor estética así que es cierto que por ejemplo si le añades fuego a determinados personajes por isos así que por ejemplo en el capitán américa se le pone el escudo rojo a los vendos se le ponen las 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 garras en en fuego y eso está guay vale pero no siempre el atributo fuego es un aspecto solo visual vamos a ir atacando hijos de la medianoche a reventar así que si os fijáis cuando cuando son personajes de dlc lo que suele pasar es que las ventajas son con personajes de dlc o cuando vas a hacer el mejor equipo con ese con ese personaje suele coincidir con con que son con los de dlc eso no es casualidad vale por ejemplo a ver si me vas a hacer un equipo que me decís oye romeo un equipo con con red richard pues si hijo de mi vida los cuatro fantásticos sí que es cierto vale que ahí vamos a hacer otro inciso que por ejemplo si hablamos de los cuatro fantásticos hay personajes que están añadidos como spiderman si no me equivoco no me acuerdo ahora vamos a revisarlo pero sé que hay equipo hay personajes que que tienen lo de hijos de los hijos de la medianoche no ve bonificaciones del grupo es que mira cuatro fantásticos de reserva a esto me quería referir con estos podrías poner como como cuatro fantásticos vale o sea si quisieras en vez de no tener los cuatro fantásticos única generalmente los cuatro fantásticos puedes poner los cuatro fantásticos de reserva veis spiderman estaba lo sabía yo pero bueno esta es la guía de midnight sands vale no es 100% midnight sands porque para conseguir los mejores atributos no podemos usar a los todos los midnight sands me gustaría pero bueno si quisiéramos cambiar para midnight sands lo único que tendríamos que hacer vamos a verlo por aquí para que os haga una recomendación ya para midnight sands bonificaciones del grupo perdón hijos de la medianoche no sé por qué me sale midnight sands vale como veis teníamos a blade a ghost rider amor views y sinceramente me lo pensaría si acaso podríamos poner a moon knight a caballero luna porque nos daría también qué más nos daría como común con caballero luna nos daría otra cosa no me acuerdo qué no me acuerdo que vamos a buscarlo aquí vestidos de negro no artistas marciales no bueno pues no me acuerdo ahora mismo joder mira con eso con marvel night no me venía a la cabeza el nombre compañeros disculpadme con marvel night a lo mejor pues sí que tendríamos mejor equipo porque tendríamos allá blade punisher morpheus y volvemos a la misma pues tendría la duda yo sinceramente me sería eléctrica o eléctrica o eléctrica o a el caballero luna hombre yo ahí no puedo ser imparcial porque caballero luna es mi caballero luna a mí me encanta pero volvemos a la misma este equipo tiene el mismo problema que el midnight sands básicamente que tenemos muchos roles iguales es mal equipo no es para hacer y oleadas gordas así en plan que tal yo no lo recomendaría no funcionaría mal pero que funcionaría mejor de otros aspectos así que espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba poner abajo comentarios que otro personaje os gustaría que hiciera o grupo etcétera para que sigamos pues con estas guías que la verdad le estáis dando mucho cariño después de todo el tiempo que tiene el juego y a mí verdaderamente me encanta espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur peru